Venga, menos 2 por, abre corchete, menos 6 por 3 menos 4, menos 4 por menos 2, tira corchete, menos 2 por 4 menos 6. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto es complicado? Vamos a ver. Complicado es llegar a final de mes, ¿vale? Esto es fácil. Bien, empiezo por este corchete que es lo más interior que hay y este paréntesis, ¿vale? Lo demás lo escribo igual. 3 menos 4, ¿cuánto es? Y 4 menos 6, ¿cuánto es? Ahora, ¿qué operaciones puedo hacer? Puedo hacer esta y esta, y esta también. Sí. Menos 2 por, menos 6 por menos 1, ¿cuánto es? Más 6. Bien. ¿Y 4 por menos 2? Más 8. He dicho 4 por menos 2. He dicho 4 por menos 2. Pero si hay un menos de la. Venga, vale. ¿Y esto? Y eso, más 4. Y eso, me queda menos 2 por 6 más 8, 14. Menos 28 más 4, menos 24. Houston, tenemos un problema.